No te olvides que no pude dar el lugar que ya estaba ocupado Yo no sé por qué quieres dejarme si ya toda mi vida te he dado Tú bien sabes que tienes conmigo lo más grande que es nuestro cariño Y aunque leyes por hoy nos separan no te voy a aceptar el olvido No me dejes por Dios te lo pido por tu ausencia yo voy a llorar Bien sabías que ya estaba casado y aceptaste el segundo lugar En mi vida serás la primera pero siempre en la intimidad Si te he dado ternura y cariño no me pidas el primer lugar Los deberes de ti me separan Tú bien sabes que ingrato no soy Yo me siento orgulloso contigo nadie tiene el lugar que te doy No me dejes por Dios te lo pido por tu ausencia yo voy a llorar Bien sabías que ya estaba casado y aceptaste el segundo lugar En mi vida serás la primera pero siempre en la intimidad Si te he dado ternura y cariño no me pidas el primer lugar Bien sabías que ya estaba casado y cariño no me pidas el segundo lugar relationship conmigo no me pidas el primer lugar Y dejes por Dios te lo pido por tu ausencia yo voy a llorar Bien sabías que ya estaba casado y cariño no me pidas el primer lugar Y dejes por el primer lugar En mi vida serás la primera pero siempre en la intimidad Gracias por ver el video.